Y llegó el momento de hablar de orden, ya organizamos de todo con Leila Sosa y ahora es momento de ver cómo planificamos ya el año que viene. Hablamos de agendas, Leila. Hablamos de agendas y de la renovación de las agendas en el momento indicado que lo tenemos que hacer. ¿Cuándo es? Ahora. Porque cuando nos demos cuenta, ya estamos, esta semana estamos un piecito adentro de diciembre, último mes del año y el 2024 llega con todo. La realidad es que vamos a empezar a darnos cuenta que siempre, al menos a los que usamos mucho la agenda papel, nos pasa lo mismo. Tenemos que agendar cosas ya para el mes que viene o el mes siguiente y nos empezamos a dar cuenta que nos falta la agenda. Claro, es que ya estamos prácticamente ahí. Empezamos diciembre y cuando queremos acordar ya estamos ahí en enero y es cierto, nos falta la agenda, que además tampoco se consigue tan fácil la agenda porque hay un momento en donde se agotan, ¿es ya? Sí, a mí lo que me gusta y particularmente yo lo que uso es un cuaderno, un cuaderno en donde agendo absolutamente todo. Lo que yo recomiendo es no tengamos un lugar donde tengamos las finanzas, un lugar donde tengamos los horarios, una agenda para el trabajo y una agenda para la familia. Lo ideal es tener una sola agenda. ¿Qué podemos hacer para que podamos unir todos estos temas? Usar colores, usar post-its, usar hojas de distintos colores si queremos. Pero todo lo que nosotros repartimos en distintas formas, en distintas plataformas, con distintos lugares es complejo. Sí, la realidad es que hay al menos para mí tres herramientas para recomendar que son las ideales. El primero es el Google Calendar, que es el calendario de Google que tenemos la mayoría, bueno, los que tenemos Android como sistema operativo en los celulares y si no también sé que los otros sistemas operativos tienen un calendario, que este calendario está asociado a todo el resto de las cosas que nosotros tenemos en el celular, como emails, como mensajes. Entonces, está buenísimo porque va a ir sumando cada cosa que nosotros vayamos haciendo y podemos ir separando todo lo que es familia, trabajo y distintos tipos de actividades que nosotros hacemos hasta el gimnasio, por ejemplo, hasta que nos acostumbramos. Se van sumando automáticamente. Se van sumando automáticamente, le vamos asignando distintos colores y eso nos va a ir dando alarmas porque podemos programarle también una alarma, por ejemplo, tenemos un turno médico y para no olvidarnos del turno médico le ponemos que la alarma nos avise un día antes. Los cumpleaños de los chicos. Los cumpleaños de los amiguitos de nuestros hijos del jardín, por ejemplo. Yo eso los agendo seguro porque me olvido, son muchos, son 31 niños, amigos de cada una de mis hijas y es imposible. Entonces, eso es lo ideal, le asignamos un color y de hecho lo que podemos también hacer es asignar otros correos para que además esa misma información que nosotros vamos agendando le llegue al resto de la familia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un correo para cada tablet. ¿Es esto que estamos viendo? Es esto que estamos viendo, exactamente. Nosotros tenemos un correo para cada tablet de las niñas. Obviamente ellas no manejan celular, no tienen celular, pero sí ya tienen un correo hecho a su nombre que obviamente el día de mañana lo van a poder asignar a sus celulares cuando lo tengan, a los 25. No voy a poder, pero bueno, cuando sea el momento. Y a Javier también, que es mi marido en este caso. ¿Por qué? Porque es importante que lo que agendamos como familia y que involucre a todos, todos estemos al tanto y nos vaya avisando todos cuando algún integrante de la familia está ocupado, tiene su horario ocupado. La otra herramienta que para mí es súper fundamental al momento de hacer organizaciones semanales, mensuales o anuales, que nos sirven un montón para complementar la agenda papel, es el Excel. Un Excel, una tabla de Excel que también la podamos compartir, que también la podemos tener en el compartido del drive de los celulares, donde podemos ingresar todos los adultos de la familia o todas las personas que estamos involucradas en la familia y generamos gastos o ingresos. Y eso también está súper bueno porque nos ayuda un montón a nosotros a saber cuánto dinero vamos gastando, si tenemos proyectos, si estamos haciendo una construcción, si tenemos haciendo el pago del auto, si tenemos algo para ir saldando la tarjeta, cuánto venimos saldando de la tarjeta de crédito, o sea, todas las cosas que nos generen intereses y que en este momento es tan complejo de llevar y que por ahí nosotros decimos, no, yo me voy a acordar y en realidad por ahí hiciste una compra tres a seis meses y te olvidaste, tenerla agendada de esta forma está muy bueno porque va haciendo las sumatorias, puedes ir haciendo por columnas los meses del año y al final te va a ir haciendo la sumatoria de todos los meses. Eso es otra herramienta que es muy buena. Siempre complementándola, a mi entender, con la agenda papel. O sea que para vos son válidas las dos, digamos. Para mí son válidas las tres herramientas. ¿Y la agenda de papel es la de día por día? Yo particularmente tengo un cuaderno que lo divido en los días de la semana en que tengo trabajo. ¿Por qué? Porque hay semanas que trabajo de lunes a viernes y hay semanas que trabajo de lunes a sábados o hay semanas que trabajo 15 o 20 días de corrido. Entonces, tener un cuaderno en donde yo voy separando hoja por hoja, día por día y voy haciendo las anotaciones de las actividades que tengo, para mí es lo que me resulta más fácil. Si tu jornada laboral es un poco más organizada con respecto a los horarios y vos ya sabés cuáles son los días y los horarios que tenés de trabajo de aquí a fin de año, la agenda que dice Jime, que es la agenda por día, para mí también es lo ideal. Lo importante es tener un día a la semana, yo siempre digo que los domingos no se ordenan y los domingos son para descansar en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando se puede. Cuando se puede. Pero la recomendación es los lunes, las primeras dos horas del lunes, de la jornada laboral del lunes, destinarlas a hacer la organización o al menos el punteo de lo que sí o sí tenemos que hacer en la semana. El punteo del lunes tiene que ser lo que es impostergable de esa semana, lo que no podemos procrastinar. El segundo punteo que podemos llegar a hacer el martes o lo que podemos ir agregando por día es lo que podemos dejar o no. ¿Por qué hacer esto? ¿Para qué? Para que el día viernes hagamos un listado de lo que pudimos cumplir y no pudimos cumplir para llevarlo a la semana siguiente. Y ver justamente si estamos dejando algo que estamos procrastinando mucho y que no lo estamos cumpliendo y lo estamos pateando semana a semana, ahí nos lo vamos a ir dando cuenta porque lo tenemos escrito. Todo lo que nosotros escribimos y releemos varias veces nos va quedando como en la memoria también. Y teniendo tantas cosas que tener en cuenta es algo que nos ayuda un montón. Igual lo positivo de la agenda electrónica es esto que vos mencionabas, que podés planificar o podés dar un avisito, programar un aviso, entonces es como que te va avisando y vos decís, ah, ya me estaba olvidando por ahí eso. Claro, por eso, complementar una cosa con la otra está muy bueno, por sobre todo estas cosas que por ahí no atañen a uno personalmente un turno en el médico, uno lo puede agendar, pero para el cumpleaños de alguna amiguita de alguna de tus hijas es más difícil que vos lo tengas en tu agenda, pero sí que te avise el teléfono. Entonces está bueno ir haciendo una complementación. Entender también que, como les decía, tenemos estas últimas tres semanas las agendas repletas y recompletas y que ya no nos dan más ni las horas ni los días ni nada para agendar más nada, entonces no nos sumemos cosas que podemos llegar a hacer más adelante. Y también tener en cuenta que enero y febrero por lo general a veces nos quedan vacías las agendas los primeros días, ¿por qué? Porque hay mucha gente de vacaciones, nosotros mismos no tomamos vacaciones, y esos huecos y esos vacíos de las agendas, ¿para qué nos van a servir? Para poner los propósitos del año que viene, para poner... No pongan, no hagan una lista de lo que no hicieron este año, hagan una lista de lo que sí hicieron este año y de lo que les queda por hacer el año que viene. Siempre hablemos en positivo que nos va a dar un empujoncito a seguir adelante y a continuar en esta Argentina tan cambiante en la que vivimos todos. Buenísimo. Leila, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Hasta luego.